Buenas, buenas, por segunda vez. Ayer subí un video y no lo voy a hacer más. Lo voy a hacer solo cuando encuentre oro y haya algo para mostrar. No hay oro en mi zona. Lo he comprobado en varias ocasiones y no quiero aburrirlos. Entonces lo que decidí... Ayer subí un video y lo volví a sacar, lo bajé. Es un canal de oro este y no corresponde que ponga avances de mi cango, de cómo voy arreglando la camioneta. No tiene sentido. La zona la he barrido por todos lados. Es inútil. Y no puedo mostrar oro en mi batea. Es muy poco. Al canal le di un avance el año pasado. Y el año pasado, durante la pandemia, decidí darle un empujón y bajar, subir, o sea, subir material. Subí muchísimo material. No sé, debo haber subido como 170 videos o más. Me gustó hacerlo. Lo que voy a hacer ahora es solamente subir material cuando tengo material para mostrar el oro. Es decepcionante para ustedes y para mí. A mí me da mucha vergüenza no poder mostrar oro en el plato. Lo que a mí me ha pasado es que cuando voy bien alto a la montaña, ahí me va bien. Van a comprender que no voy a poder subir a la montaña cada rato. Es una empresa muy pesada. Subir no es fácil. Hay que disponer del tiempo y hay que tener la fuerza y la decisión de irse. Yo que estoy en casa, que estoy trabajando, no puedo estar todo el tiempo pensando Uy, esta vez, ¿cuándo encuentro otra vez oro? No voy a encontrar oro. No voy a encontrar oro. Hay solo un río en mi zona que ayer hace mucho tiempo ya. Es el único río donde yo puedo encontrar algo de oro. ¿No es cierto? Que es muy frecuente que vuelvo con nada. Es muy raro, es muy extraño ese fenómeno. No es un río fácil. Me entrené en ese río hace muchos años ya. Y me permitió encontrar oro con mayor facilidad en el norte o en otros lugares que he ido yo. O sea, le estoy agradecido de todo corazón a este río que tengo acá, que es muy hermoso, es muy cercano, pero es muy difícil sacar algo de oro. Por esa razón, lo que voy a hacer ahora es solamente subir contenido a mi canal cuando realmente tengo oro para mostrar. O cuando tengo que fabricar alguna herramienta, ahí sí les voy a mostrar. Entonces yo estaré en mi taller y estaré mostrando. Con respecto a la camioneta, es mi proyecto. Voy a seguir armándola, pero no lo voy a seguir mostrando porque me parece que aburre y yo no quiero aburrirlos ni a ustedes, ni sentir vergüenza. Yo, o sea, tener que ir a hacer... Salidas estoy haciendo siempre. O sea, toda mi vida he hecho salidas prácticamente semanales. No con relatividad todos los años, pero digamos, siempre las voy a hacer, las voy a seguir haciendo. Es mi pasión, buscar oro, la naturaleza me encanta, esas cosas sí las voy a hacer. Esta cámara, que tengo una GoPro básica, sumergible. Y mi celular, que me compré un celular nuevo hace pocos meses, para hacer imágenes también y filmaciones. Así que esas dos herramientas las voy a llevar siempre al río. Entonces cuando encuentro resultados, se los voy a presentar a ustedes. Y si no encuentro resultados, vuelvo a borrar lo que grabé o hago un rejunte y en el fondo, ahí en el momento, cuando tenga todo ya preparado, ahí subo el material al canal. No va a ser semanal, seguro, porque yo no estoy en el centro del país, no estoy en un lugar aurífero. Es muy difícil acá el oro. No me frustro, porque yo ya lo sabía. Sin embargo, creí que era provechoso yo mostrarle la técnica, cómo se lava, cómo se busca. Pero si no hay resultado al final del video, es entendible que tampoco va a haber resultados en mi canal. Y a mí también no me da la satisfacción de, miren qué lindo oro que saqué hoy. Miren qué lindo que está. Miren, pasé 20 baldes, miren, pasé 30 baldes. Miren qué lindo que está el orito. Como me pasó ahora último, el verano pasado, cuando fui a la montaña. En cada video les pude mostrar varios platos con oro, que es algo que a mí me apasiona. Pero entiendo también que mi canal se llama Oro Artesanal y tengo que mostrar oro. Bueno, entonces lo siguiente. Yo lo único que les puedo ofrecer es eso. Subir de vez en cuando, hasta ahora, lo que hice fue tratar de subir semanalmente un video. Tener ese ritmo, darles a ustedes la seguridad de cada semana. No sé, ya sea un viernes, ya sea un sábado, ya sea un martes, no importa. Un video tuvieron por semana. O sea, en realidad eran cuatro videos por semana con regularidad. A mí me apasiona, me gusta... Encontré un nuevo gusto, que es hacer videos, comentarles sobre el oro y lo que estoy haciendo. Pero no va a ser más así, porque yo no estoy en una zona orífera. En esta zona yo tengo trabajo, yo tengo que hacer cosas. No me puedo alejar mucho de mi casa. Puedo hacer excursiones de dos o tres horas, pero no me puedo ir dos o tres días así nomás. Yo sé dónde ir. Y entonces, en esos momentos son los que voy a hacer mis videos. Y para mostrárselo a ustedes, que fueron muy amables en soportar muchos videos sin horas, en hacer buenos comentarios. Les agradezco a todos. El de ayer rebalsó la gota porque yo dije... La gota que rebalsó el vaso porque dije... Voy a hacer un video, voy a mostrar un poco el avance. Ya no voy a mostrar más como atornillo un... Como clavo un clavo, como atornillo un tornillo en mi camioneta. Porque este es un canal de oro, no es un canal ni de viajes. No es un canal de artesanías de metal. Que también son gustos que tengo, pero no era la idea. Mi idea es mostrar oro. Así que no tiene sentido que yo siga mostrando un video semanal. No voy a tener el material para eso. Youtube te saca. O sea, me va a sacar del canal. A ustedes les van a aparecer ya cada vez menos sugerencias de mi canal. De oro artesanal. La única manera que ustedes se van a enterar. O sea, cuando yo sube un video. Y donde si voy a mostrar algo, algo conciso. Ya sea una herramienta, ya sea una experiencia, ya sea oro en el plato. Va a ser... Va a ser si ustedes son suscriptores. O... Y además, si tienen activada la campanita. En ese caso, Bernardo Branstetter. Oro artesanal. El canal oro artesanal. Sube un video. Ahí va a aparecer... Ajá. Ahí apareció el gringo. Ahí apareció Bernardo. Está poniendo un video. Así que lo voy a mirar. Si no, no se van a enterar. No se van a enterar más. Eh... Yo no puedo hacer más sobre mis fuerzas. El proyecto va a seguir. Yo tenía pensado irme en octubre de viaje. Pero bueno, yo no pude ni terminar la camioneta. Fue mucho trabajo. Realmente no paré de hacer preparación de mi camioneta. Eh... Pero bueno, tuve mucho trabajo aparte. Y también ponerme al día con un montón de cosas que no hace falta ni contar. O sea, siempre yo me propongo un plan. Digo, bueno, para octubre o sea. Y siempre ocurre de que hay cosas, hay cosas, hay cosas, hay cosas. El viaje se atrasa... El proyecto se atrasa un mes, se atrasa dos meses. Y teniéndolos con videos que avancé acá, que hice acá, hago una salidita acá. Eh... No me parece... Eh... Buena idea ya... Eh... Por... Ya no, ya no... No quiero pasar la vergüenza ni de no mostrar oro, ni de... Llenar el canal, eh... Con temas que a ustedes no les va a interesar. Ni de atornillar tornillos, ni de... De caminar por ahí entre los... En los ríos y mostrar una técnica cuando después al final el resultado desgraciadamente es pobre. Eh... Entonces lo que pasó ayer, yo lo volví a sacar el video. Eh... Yo lo dejo sin... Sin publicar. Eh... Este va a ser mi último video. Eh... El proyecto va... Voy a salir de viaje, seguro. Eh... No va a ser posible ahora en noviembre. En diciembre no lo sé. Voy a tratar. Eh... Seguramente voy a empezar a salir, eh... Eh... Excursiones de... De pocos días. Ahí voy a filmar. Eh... Pero bueno, el contenido va a ir subiendo solamente cuando haya algo. Así que ese es el cambio que se viene ahora. Que sea lo que Dios... Que sea lo que Dios quiera. Eh... Si ustedes me encuentran... Eh... Bien. Eh... Si no, eh... Que sea lo que YouTube quiera porque al final va... Va a dejar de mostrarme, eh... Como canal sugerido. Como video sugerido. Eh... Eso solo lo hace porque se hacen comentarios. Porque los publico con regularidad. Eh... No... No puedo hacer más. Eh... Así que... Eso va a ser lo siguiente. Y... Hasta ese entonces... Me despido. Y... Espero... Que nos volvamos a ver. Eh... La cámara siempre la voy a llevar. Eh... Siempre la voy a tener. Y... Ahí vamos a... Ahí mostrando contenidos. El proyecto de oro. El oro de mi país. Es un proyecto largo. Eh... Me va a costar mucho. Me va a dar mucha alegría. Y me va... O sea... Me va a dar mucha fuerza también. Porque... Viajar es mi deseo. Bueno. Otra cosa que les quería comentar. A... A... A lo último de esto. Es... Eh... Como medio de... De comunicación. Entre ustedes y yo. Eh... Podrían ser los comentarios. Ustedes van a... Eh... Si quieren hacen un comentario. Me comunican algo. En algún video. O en este. Eh... Y yo les contesto. Eh... Yo siempre he tratado de contestar todos los... Las... Eh... Las preguntas que me hacían. O si hacían un comentario. Yo lo leía. Y ponía un corazoncito. O sea. Todo está leído. Así que bueno. Les mando un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Y... Eh... El... ES. O... Gracias por ver el video.